Venga, 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 no pasa nada ¿Pero qué rayos fue eso? Hola, muy buenos a todos, bienvenidos al episodio 8 de Diddy Khan Racing Manitos, en el episodio anterior nos hicimos cargo del desafío del trofeo en el nivel de agua Y también iniciamos con este nuevo mundo Que la verdad, como ya les había dicho, es uno de mis mundos favoritos Y también nos enfrentamos al jefe Que me sorprendí bastante porque fue muy fácil Y el día de hoy, aparte de que me estoy mareando bastante, debería... Voy a frenar, voy a frenar El día de hoy me voy a dedicar a repasar todos los niveles por segunda vez Para hacer el desafío de las monedas plateadas Y comenzaremos con el primer nivel Whitmill... Whitmill Plains Siempre se me van mal los nombres Ok, el desafío de las monedas Aquí sí está difícil Aquí la cosa es que ahora sí están tan esparcidas las monedas Que no es el mayor problema de este desafío El problema es ahora también la CPU Porque ahora también se comportan como si estuvieran en el desafío trofeo En serio Ok... Voy a tratar de hacerlo mejor posible Puede que aquí en este video haya muchos cortes Es muy, muy probable que haya muchos cortes Au... Y de hecho ya estamos viendo detallitos Eh... Ya voy en tercer lugar Me falta una moneda y creo que ya sé... Está del otro lado ¡Está del otro lado! Creo que en esta segunda vuelta voy a tratar de concentrarme en rebasarlos Porque están bastante, bastante lejos ¡No! ¡Ya empezaron! ¡Claro que sí! Créanme, esto... Esto va a ser más complicado de lo que ustedes piensan En serio Rebasarlos ya no va a ser tan sencillo Ok, venga, 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 venga Ok, este no lo voy a usar hasta que agarre la moneda para recuperarme Bien Ok Ahora la cosa es Arrebasar al que va en primero Quítate pinche gallo de miércoles por la tarde tú que no llegas No, wey Uy, pensé que me iban a dar a mí Ay, me doy comezón y... Y yo dije, no puedo hacer nada, estoy indefenso Me está llorando el ojo, manito ¿Por qué me está llorando el ojo? Porque tengo comezón ¡Me pica la nariz de tigre! Saca el incineror que llevas dentro, Timber, por favor Venga, por favor ¡No! No quería hacer eso Ah, no Ah, no Esto me preocupa Esto me preocupa, hay un chingo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, loco Ah, ya pueden notar el desafío, ¿verdad? Oh, my God Globo 36 Santa maquiavélica, wey Ahora sí lo sentí, wey Venga, vamos con el segundo nivel Greenwood Village Este, yo creo que es el más difícil de todas las silver coins Creo yo que este Es el más difícil de todas las silver coins Porque están ¿Vieron? ¿Vieron eso? Así están todas las monedas En las orillas En las putas orillas Wey, por ahí estaba otra, wey Pero es que Están espantosamente mal esparcidas Estas monedas, wey Ven, 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 ven ¿Dónde están? Pero ve dónde está esta, wey Luego aquí creo que hay otra en la orilla, ¿no? No, ya no hay, ok Todavía no reinicio esto Porque sé que puedo todavía hacerlo Yo creo que la que está en el túnel La voy a conseguir después Porque es un desvío el que hay que hacer Ay, no me acordaba de ese Pero no hay pedo Ok, venga, venga, venga Bien Vamos bien Tenemos Creo que cuatro monedas Nos faltan otras cuatro Ahí hay una En la orilla de aquí hay otra Bien, la tengo Me faltan dos La del desvío Y no me acuerdo qué otra me falta Ah, la del desvío Y la de la última vuelta Ya, 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 ya Estamos bien No, Timber, 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 Timber No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto, por favor Timber Timber Ok, definitivamente Timber no le va nada el carro Ok, venga Ahora hay que concentrarnos En rebasar Venga, 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 venga Si lo logramos Si lo logramos, Timber Si lo logramos Eres el tigre The eye of the tiger Tú tienes el The eye of the tiger Lo llevas en la sangre Lo llevas en las venas En tu historial Tú eres un tigre, conchito madre No me salgas con que no tienes The eye of the tiger Por favor No me salgas con que no tienes The eye of the tiger Por favor Corre, 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 corre Uy Bien Ok, segundo intento No me tomó muchos No me tomó muchos Bien, 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 bien Vamos con El peor nivel Builder Cannon Este yo creo que también Tiene desvíos muy malditos De esto Eso sí les voy a decir Como en Si hice práctica de esto Pero ya no me acuerdo Porque fue hace mucho Que hice esas prácticas Pero Ya sé No me digas nada Aquí yo no recuerdo Si abajo en el puente Había una moneda Wey, honestamente Pero sí lo creería Allá había otra moneda Bueno, a ver Voy a hacer la vuelta Únicamente de reconocimiento A ver si hay Más monedas Ok, aquí hay dos Ok Aquí hay Otra moneda Me faltan dos Acá atrás no hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Ok Me faltan Dos monedas La del inicio Y la del propulsor Ok, ya las tengo ubicadas Ya las tengo ubicadas Ok, esa la voy a agarrar En la vuelta que viene Otra vez empujando El maldito tronco Otra vez me querían aplicar La misma de hace rato Bien Bien, 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 bien Ese no me importa sacarlo No pasa nada ¿Cómo que no la sacas, Timber? ¡Pura el arceus de mamá! No, así no iba Ok, 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 ok Voy bien Alguien tengo oliéndome los pedos Segurísimo Me falta una Me falta una Que es la del propulsor Dentro del castillo Tengo para el propulsor No pasa nada Bien Ahora Por favor, consíguelo Gracias Propulsor Ok, ok, ok Propulsor de nueva cuenta No importan los chocas Porque igual avanzamos Ok Ya lo tengo Ya lo tengo Ahora Simple y sencillamente No me tienen que rebasar Confío en ti A pesar de que el agua No sea tuya Es que a los gatos No les gusta bañarse, güey Es que a los gatos No les gusta bañarse Y este imbécil Seguramente Ha estado todo el tiempo Distraído con amnesia Quería decir ansiedad Y con amnesia Yo también estoy nervioso, güey Porque ahorita mismo Yo soy ese gato, güey Soy este felino Por más furro que se escuche Ni modo, yo lo controlo Y ahí está Uh, bien, 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 bien Si se ha estado poniendo fuerte, güey Si se está poniendo fuerte Todavía nos falta uno más, güey De mis niveles favoritos Hunted Woods Hunted Woods O para los que no sepan inglés Eh, la madera que tocas está Ambrojada Venga, este nivel También tiene las monedas Muy mal esparcidas Pero bueno Eh, vamos a tratar de ubicarlas Ok, aquí está otra Vámona, cabrón En el centro hay otra Ok Aquí no hay una en cada lado No, hay una en... Hay dos en la misma orilla Mira nomás No pasa nada Ok Me faltó una moneda Me faltó la de... El inicio La de la vuelta Otra vez me faltó la del inicio Pero qué maldito, güey Venga, venga, venga No pasa nada ¿Pero qué rayos fue eso? Por eso no uso el imán Por eso no uso el imán, güey Eh... No me digas que sí necesito repetir, güey Yo iba tan bien, güey No necesitaba repetir, güey No, sí necesito Sí necesito Demasiado repetir Porque van todos en fila, güey ¿Quién los manda? Ah, sí, verdad La computadora ¡Perfecto! Ya las tengo todas Y en la segunda vuelta Nada pero que nada malo Ahora la cosa está Que no se acerquenlo demasiado Para que no me lancen Ni cohetas ni nada Bien No pasa nada No pasa nada Ay, Dios mío Bien, 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 bien Hay otro propulsor No lo sabía, eh De ese propulsor No tenía ni idea que existía Venga, Timber No puedo creer Que haya salido Casi todos a la primera Bueno, la mitad La mitad Hay que ser honestos Y así, señores Después de 15 minutos De estar haciendo desmadre Con monedas Vamos a la segunda parte Del jefe Que yo creo recordar Este está más ojete Así como lo oye Vamos a ver Qué tal nos van Si me derrotas de nuevo Te daré un premio especial Vamos a ver Vamos a ver qué tal Venga, señores Penúltimo jefe De la serie Y dice Get ready Wey, ey, 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 ey Avanzó demasiado Y muy pronto Ok, aquí va a estar Lanzando bolas de fuego Muy Muy constantemente Y aparte En lugares En donde sí Me puede estar fastidiando Técnica Igual Los propulsores Son tu mejor amigo No hay otra técnica Honestamente No hay otra técnica Si no la haces con Fuego Digo con el fuego Si no la haces con propulsores Tienes un problema Y uno muy grave Ok, no quiero estar tan cerca de él Porque sé que me va a lastimar Ay, por cierto Los fuegos no se van Se quedan ahí A pesar de que De que da La vuelta Se quedan ahí No pasa nada O sea Los fuegos no desaparecen Oh, la madre Sí le di Perfecto En realidad Eso no es lo que más Se recomienda Lo que se recomienda Son los propulsores No choques con el árbol Bien Uy, casi choco con esta cosa Ok Voy a ir Lo más concentrado posible Bien 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 Ok Otro mejor amigo tuyo Es usar el botón R Para las vueltas Sí te ayuda Créanme Sí te ayuda Porque si no logras reaccionar bien Por lo menos el L Te ayuda a dar la vuelta Un poquito más brusca Bueno Esto también depende Del personaje que estés usando ¿Verdad? Ok, de momento Vamos bien Ay, no Tenía que pasar Tenía que pinches pasar ¿Verdad? Uy Dale, 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 dale Bien, 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 bien ¿Ya ganamos? ¿Ganamos? ¡Wow! Fue más fácil De lo que yo recordaba Bueno Tengo que admitir Que fue muchísimo más fácil De lo que yo recordaba Honestamente Pero bueno ¡Ganamos! ¡Excelente! Has conseguido Ok Ahora intenta el desafío De los trofeos Y los Adiós Creo que es el único Que nos dice Goodbye, ¿no? No sé No me acuerdo Pero bueno Maritos ¡Hemos conseguido! ¡Todos los amuletos! ¡Felicitaciones! Ahora puede Ahora tienen los cuatro amuletos Las cuatro piezas del amuleto Eh Ya estás preparado Para enfrentar Cara a cara A Wispig Señores Vamos a hacer de una vez El desafío del trofeo Porque Lo del final Lo quiero hacer En un solo video Así que señores Vamos a hacer el desafío Trofeos Llevamos 18 minutos Yo creo que Hay que Hay tiempo para esto Hay tiempo para esto Simplemente la compu Va a estar un poquito agresiva De verdad Creo que lo feo ya Lo más feo ya pasó Honestamente Ahorita simplemente Queda hacer una carrera Bien Una carrera desafiante Nada más Pero bueno Manitos ¿Qué opinan de este nivel? ¿Qué opinan de esta zona? Como les digo Es de mis zonas favoritas Es de las que más me encantan Luego yo pondría El nivel de la nieve Luego pondría El primer nivel El primer mundo Y por último Pondría el mundo de agua Que es el que más Me caga Pero honestamente Me gustaría saber ¿Cuál es su mundo favorito? ¿Cuál de los cuatro Es el que más disfrutan? Es que neta Si no fuese por este nivel Si no fuese por esta pista Este mundo Este nivel Sería 10 de 10 Sería perfecto Sería hermoso Yo pondría uno de los niveles De kart De la pista De nivel de agua Perdón Para reemplazar este Que este esté en el nivel de agua Y ya lo haría El nivel de agua Lo haría El peor puto nivel De todo rare Pero de todas maneras Disfruto mucho 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 Este lugar Luego como les digo La música también es algo Que disfruto mucho No sé Cada vez que juego este juego Me trae tan buenos recuerdos Pero al mismo tiempo Tanto sufrimiento Es que aunque no lo crean Por lo menos para la persona Que estoy muy seguro Que todos los que lo jugamos Por primera vez Batallamos Y mucho Estoy muy muy seguro O por lo menos Un 90% seguro Esto también me gustaba mucho El cambio que tenían Algunas canciones Dependiendo ya sea Del lugar en el que vas Y todo eso Está muy genial Eso está muy genial Son detalles que extrañamos Honestamente en los videojuegos Que digo Si aparecen Pero no a este nivel O sea Tienen un Una especificación Pues Venga señores Vamos con el segundo nivel Y como les digo Ya no hay ningún desafío Más que la compu Únicamente Pues se va a poner Un poquito más agresiva Va a estar Más serio Yo te toqué ¿Por qué no te hizo daño? Ok Cuidado que me están rebasando Todos eh Ey 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 Me están rebasando Todo What the fuck Timber no empieces We No empieces Que aquí si la cagamos Tenemos que hacer todo De cero eh Timber mucho cuidado Que aquí si la cagamos Tenemos que hacer todo De cero eh Carnal enfócate Focus on you Focus on you No No agarres eso Bien Ok Aquí voy a batallar un poco Porque necesito Ay apuntar Bien Creo que si voy a tener Que renunciar A mis misiles Ah Me lleva Toma Toma Bien Una recarga por favor Una recarga Creo que no tengo La recarga ¿Verdad? No Me lleva La shed Ah Me lleva Toda la shed We No me digas Que voy a perder Bueno a ver No necesito llegar Todos en primer lugar Ya lo descubrimos Pero Aún así Estoy en muy bajo lugar Y me pueden quitar Demasiados puntos Venga 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 Oh Yo lo bestia Que buena Remontada We Que buena Remontada Finche Timber We Ok Tercer nivel Wow Que buena Remontada Fue esa Son esos momentos De gloria We En donde te la rifas Y puedes ladrar Todo lo que tú quieras We Porque tú sabes We Tú sabes Que te la rifaste Venga Aquí lo bueno Es que sabemos Que Timber Maneja bien La avioneta Así que no nos tenemos Que preocupar O al menos Eso espero Ahora si puedo Dejar mis troleadas We Ahora si puedo Enfocarme En dejar mis troleadas Pues bueno Manitos ¿Qué les parece? Estamos en el episodio 8 Y ya estamos muy Bueno No es que estemos cerca Es que estamos a nada Del final We Estamos literalmente A un desafío De trofeo Y ya Ya nos vamos Directo al jefe We Nos vamos directo Al jefe We O sea Les voy a ser muy honesto Yo cuando dije Que quería hacer esta serie Y todavía al 100% Dije Esta serie me va a durar Muy probablemente Unos 15 episodios Tal vez más Y no lo decía Tanto por la dificultad Sino porque Habían cosas que no me acordaba Yo no tenía pensado Hacer prácticas Pero dije Mira Si quiero hacer el 100% Creo que necesito Hacer prácticas Y honestamente Me ha salido Todo bastante bien No No ha tenido Esa dificultad Que yo recorda O es que al menos Es que a ver Yo recuerdo También mucho La versión de 2DS De 2DS WTF La versión de 2DS La versión de 2DS Si es verdad Que tenía cosas novedosas Cosas que no están aquí Que hasta cierto punto Lo agradezco Porque quitaron mucha música Y muchos juegos Pero aún así Es que no recuerdo Y es que no recuerdo Honestamente no recuerdo Cuál era el juego Más difícil Si este O la versión de 10 Pero yo recuerdo Que uno era mucho Más difícil Que el otro Eso si me acuerdo Perfectamente Pero bueno No me está costando Nada de trabajo Así que Y terminamos con Bueno todavía no terminamos Tenemos un total De 27 puntos Nos falta Un nivel más Mi nivel Bueno Mi segundo nivel favorito Haunted Woods La madrina Embrujadina Ay que buena manera De despedir esta serie Con la madera Embrujada Es chido Esto es Algo bonito Es Algo que si me agradaba Mucho en los juegos Del 64 Que la mayoría De los juegos Tenían unos niveles Finales Tan geniales Con un soundtrack Espectacular Había uno Que otro jefe Que si te costaba Un chingo De trabajo Que te obligaba Esforzarte De verdad De todo lo que Habías aprendido Tienes que esforzarte Aún así Y este Este juego Es de las que La representa Pero super bien Wey Ay Breer Como te extrañamos De verdad Por lo menos Yo si te extraño Y mucho Pues bueno Manitos De verdad Espero que hayan Disfrutado muchísimo Pero que muchísimo Esta serie Ya estamos A nada de cerrar Esta vuelta Y a nada de cerrar Los niveles Del modo historia Ahí está Señores Y Aquí cerramos Todo lo que vendría Siendo el modo historia Porque Si Lo único que nos falta Es el jefe final Señores Tras haber derrotado Al jefe dragón Y haber hecho El desafío trofeo De esta zona Hemos concluido Con los niveles Del Didicon Racing Del modo aventura Así que Manitos Para el próximo Episodio De Didicon Racing Nos enfrentaremos Wow No recordaba eso Nos enfrentaremos Al malvado Wispig Wow No recordaba esa escena Así es Manitos Entraremos A la cabeza Viviente De Wispig A derrotar Al malvado Nada chicos Muchas gracias Por haber visto Y nos vemos En el final Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Por eso no uso El imán Abel Adiós Ex